Aquí en Colombia, si usted no nació para matar, nació para que lo mate. Tú cruzas la calle y te pueden matar. Después de las 6, no salgan de su casa. Será tanto dinero que no te daba tiempo de contar. ¿Tú has tenido que matar a alguien? Claro. Y si se encuentra, se agarra una piedra. En cada esquina hay un enemigo. ¿Dónde nos vamos si vivimos aquí? A mí en ese momento estamos en guerra. Pero aquí han dejado algo de todo. Unos 150 entierros. ¿Te ganas el poder matando a los demás o...? El policía sacó una traumática y le pegó un tiro. Si nos pillan los del otro lado, nos prende. Está siendo un poquito complicado. Corrían y gritaban. Muchos de tus compañeros han muerto ahí transportando. Sí, sí. Se no puede confiar ni en su madre. Ves aquí, aquí no es. ¿Cuántas personas crees que has matado? Drogas, cárceles, hierro. Esa, güey. En el vallado, a grabar ahí. ¿Crees que es peligroso, como dicen, o...? Sí. Sí. ¿Voy tranquilo o no voy tranquilo? Pues, lo espera alguien, va con la policía. Me espera, sí, un chico que vive ahí. Es un rapero. Sí, es conocido, sí. Vale. Bueno, si el man no es de ahí, de ahí como tal, mejor te entre con la policía. Pero es peligroso, no sé, porque está el drogadicto por la calle que te pega o algo así. ¿O son pandilleros? Pandilleros y drogadictos en las esquinas. Y aquí para allá cambia totalmente la perspectiva. Indigencia, drogadictos. ¿Entran los coches o no? A dejarte, sí. A recogerlo. Vale. Igual te va rápido. En plan, deja a una persona y chao. No es que te quedas ahí. Otro episodio más en Cali. Hoy vamos a ver la comuna 15 que se encuentra en el distrito de Agua Blanca. Estamos en la parte oriente de la ciudad, en una de las zonas seguramente más deprimida, más marginal y también al mismo tiempo más insegura. Sabéis que la sociedad colombiana está dividida por estratos de uno a seis, dependiendo del poder adquisitivo. Y aquí la mayoría de personas son de estrato dos. Son obviamente controladas por bandas criminales y pandilleros. Y hoy tengo la suerte de ir acompañado de unos amigos que os voy presentando a lo largo del vídeo. Es también una de las zonas más densamente pobladas de todo Cali, con más de 300 habitantes por hectáreas. Entonces, mucha, mucha gente de bajos recursos en una zona, en realidad, bastante amplia. Aquí adentro hay siete barrios diferentes y hoy vamos a ver uno de los más duros. Estoy muy listo. Tú seguramente también. Vamos al lío. Estamos buscando el contacto, pero quiero grabar porque os quiero enseñar eso. Mirad que todas, 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 todas las casas, allá también, llevan rejas. Mirad allá. Está todo, todo cerrado. Por bastante obvio. Motivos de seguridad. Nos ha dejado el chico que está ahí, con ese coche. Veis que van todos con cristales muy oscuros. Algo que es totalmente ilegal en España, pero aquí muy normalito. He llegado ayer de Bogotá y el cambio es increíble porque pasas de 15 grados a, vamos, más de 30. Espectacular. Nos estamos acercando a tu casa porque te estaba pitando la crucerita. Sí, para salir tu cama. ¿Se puede ver? Sí, ahorita te mostramos. Listo, listo. Me han contado que tienes una historia peculiar, por así decirlo. Que en realidad en esta zona puede ser una historia normal, porque aquí se vive mucho la calle. ¿Me puedes contar un poco lo que pasó? Primero de todo, buenas, mi nombre es Julián David. Yo comencé a andar en la calle desde los 13 años, ¿me entiendes? Comencé a joder y pues, enteré, me metí en el rol de la película, de camellar y todo eso. Los 13 años me metí en el carcelitos que al tiempo estaban en su película, usted sabe, camellando, martillando gente. Y me causó como curiosidad, me causó como, como, ah, pero él es el motor, que el fierro, que la plata, que las mujeres. ¿Te metiste en ese mundo porque te gustaba ver, no, como vivían los demás? Me gustaba como vivían los demás, ¿me entiendes? Hice mi primera vuelta, como digo, se dice así en la calle, me tiré, camelló un mam, lindo. Entonces, ¿para qué me dijiste? ¿Mataste a un mam? Dijimos mam, bueno, lindo. De ahí para allá, pues, ya. Espera, lindo, lindo, complicado, en plan, ¿cómo es la sensación cuando me metí? Matas a alguien, ¿es una sensación placentera, por así decirlo, o te sientes un poco culpable? No, algo placentero, ¿me entiendes? Eso es como que, el diablo como que veía entre uno, cuando usted no lo hace, el diablo le dice, ¿qué pasa? Vaya, entonces usted como que desespera, ¿me entiendes? Usted le da como un desespero y se cree como que, no, he tirado, ¿me entiendes? ¿Pero por qué lo mataste? ¿Era de otra banda o hizo algo malo? Llebre, yo era con la libra, lo primero era con la libra, ya cuando comencé a camellar, ya con la oficina, ya era menos cobro, ya era menos cobro, ya era menos cobro, ya. Ya, no, que esta sola no vale, ya, vamos tirado, oye, esta sola no, tírate, ojo. Me tiraba, me entiendes porque ya era cobro por money, pero lo primero era porque era liebre. Y eso que votaba, eso yo le daba, eso, usted sabe, y así vimos, uno votaba, así no le dan a uno. ¿Cuántas personas crees que has matado en tu carrera, por así decirlo, criminal? Pues, en ese sentido, sí me puedo reservar eso bien. Sí, claro, claro. Me reservo eso porque, pues, algo que me entiendes. Sí, sí, tú tienes que contestar solo lo que quieras. Me reservo eso porque, pues, claro. ¿Te arrepientes de algo que has hecho o dices, no, esta ha sido parte de mi vida? O sea, que te digo una cosa, tú sabes, uno no puede repetir lo que hay de hecho, porque si no lo dices es porque no le gustaba, ¿me entiendes? Pero sí me hubiera gustado cambiar estas cosas porque, como te digo, yo anteriormente se enfocaba en la música y en la calle, ¿me entiendes? O sea, prácticamente la calle me sedució y me dejé llegar de ella. Tú has venido a recogernos ahí en la calle, pero ha empezado a pintarte la pulserita. Sí, ¿qué te cuento sobre eso? ¿Se puede ver? Sí, sobre eso. Mira, es un brazalete. Es un brazalete, un brillete, como me dicen, un brazalete. Y tiene un GPS, ¿sabe en tu posición? Sí, un GPS, ¿sabe en dónde estoy? Entonces no puedo salir hasta cierto perímetro. Por eso, yo podía llegar hasta la esquina. Cuando volteé ahí, que probablemente dije que no podía llegar ahí, comenzó a vibrarme, por lo menos vine rápido, ¿sí, pilla? Yo hace tres meses salí de la cárcel a la pene, yo duré nueve años preso. ¿Nueve años? ¿Qué edad tienes ahora? Yo tengo 28 años. ¡Guau! Yo duré nueve años preso en la cárcel. Por la misma, por las loqueras, por el picado a ti. ¡Guau! Hace tres meses no vas a librar, hace tres meses. ¡Mucho tiempo! ¿Merece la pena perder nueve años de vida o...? No, no, o sea que yo digo una cosa, Dios hay veces lo librar uno de cosas que de pronto pueden haber pasado. Porque en ese tiempo que yo caí, muchos amiguitos míos se comenzaron a matar entre ellos mismos. Muchos, ¿cómo te digo? Ya todos se viraron. Yo sé de qué me libró también, ¿sí, pilla? Pero pues, mejor ha gustado. Sí, todo este tiempo que yo perdí esto me hubiera gustado dedicarme a otra cosa y yo sé que fuera así diferente. Yo sé que mi vida fuera así diferente. Para la gente que nos ve de España, de Argentina, de otros países, ¿nos puedes explicar cómo es un poco una cárcel colombiana? ¿Es el infierno o al final se puede vivir bien? La cárcel es un complique. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo llegué así dentado. Porque yo, a mí me pegaron un tiro. En esta piedad como lo tengo. No es mentira. Vea, todavía no me hace nada. Sí. ¿Te entró por un lado y salió por el otro? Sí, no es mentira. Sí, 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 entiendes. Yo caí en la cárcel cuando, pues, el día que me cogieron, que me capturaron, pues, a mí me cascaron. Y si yo caí en la cárcel, cuando caí en la cárcel, pues, yo caí con muleta y con clavos, ¿me entiendes? Sí. Y yo, a mí, en cierto tiempo, así, yo no me podía movilizar. Y eso allá, o sea, no llegar a una cárcel por primera vez, escuchar las agullas, los malos olores, la mala comida, levantarse a las 4 de la mañana, dormirse en un piso, si no tiene para su celda, porque hay que pagar entrada de patio, que pagar de celda. Permiso para la tenencia, para poder tener celular, porque usted tiene que pagar una tenencia. Y aparte de pagar la tenencia, tiene que pagar el celular. O sea, son un millón de pesos por la tenencia, aparte de eso, entonces. ¿Pero lo pagas a la policía de ahí o a los pandilleros que controla? No, no, eso le pagas ahí mismo, porque eso es un manejo, o sea, es un código allá de manejo que se maneja allá de un régimen, ¿me entiendes? Que eso es. Son ellos que controla la cárcel, no es la policía que la controla. No, es otro mundo, la cárcel es otro mundo. ¿Te pasó algo en la cárcel? No sé, ¿tuviste que pelear con algo? No, en la cárcel, muchas veces. En la cárcel me dieron puñaladas, me pegaron tres puñaladas. Ya, aquí, pegaron una, acá en la espalda, ahora acá me pegaron tres puñaladas. Solo por un patio, porque yo llevaba un patio por allá. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por un patio? Yo estaba en manejo, yo cuando estaba por allá, pues yo me movía con mis cosas, vendía cosas, pues. ¿Para ganar plata? Para ganar plata, me movía yo por allá, yo quería mi manejo. Yo vendía minutos, estaba plata, pagaba giros, vendía, pues, bueno, usted sabe, la droga. Por mi madre y por mi familia no lo volvería a hacer, porque mi pensamiento, todo este tiempo que sufrí, todo este tiempo que estuve por allá, pensamientos por allá cambiaron, ¿me entiendes? Aquí van todos con fierro, supongo, ¿no? En plan, seguramente muchas pistolas o... Sí, no, acá, acá. Sí, yo creo que vamos entendiendo un poco cómo los barrios criminales de estética cambian mucho dependiendo de España aquí, ¿sabes? Porque esto, si lo ves en España, parece un barrio tranquilo, porque hay plantas, mira, aquí hay hortos, parece guapo, pero luego hay estos dos que puede ser que son los más buenos del mundo, o que tienen ahí una pistola y... Y eso, si le toca a los huevoneres de aquí, bueno, pasan cositas. Otra película, el castillo. ¿Ustedes saben? ¿Brr es lo que dice Anuel A, no? Sí, el pana decía brrr y hay tiempo que nos conocimos por ahí que somos de la misma gente y utilizamos por el brrr, yo saben, el doble castillo. ¿Pero brrr quiere significar disparos o simplemente es un sonido así? No, no, siempre, nosotros cuando hemos hecho el brrr, el brrr de disparos. Vale, aquí ya son chabolas y, bueno. Sí, galleras, de todo, acá otra película. Acá donde están mis amiguitos que los mataron a todos. ¿Los mataron aquí en esta zona? Sí, 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 a todos los mataron acá en esta zona. Les gustaría uno bajarse a ese lugar, pero ya literalmente uno ya no, ya no encuentro un conocido o nada. Sí, sí, sí. Ha pasado demasiado tiempo. Sí, en cambio. El que no está, está vivo, estará por ahí preso. Estábamos pasando aquí por el Vallado 3, que os dije, es una de las zonas más inseguras probablemente de Cali. He visto estas canchitas con los niños que están entrenando y tengo la oportunidad de hablar con el entrenador. ¿Cómo se llama usted? Mucho gusto, mi nombre es Juan Castro. Soy el profesor, el monitor deportivo de aquí, el sector del Valladito. Esto en sí es el Valladito, es una invasión, un centro subnormal, un asentamiento. Como pueden ver. Perdona, cuando dices es un asentamiento, quiere decir una invasión. Que aquí la gente no tiene terreno y ha empezado a construir. Eso, aquí la gente no tiene terreno, están avenidos de diferentes partes del país por el conflicto armado. Son muchas personas desplazadas de diferentes partes de Colombia. Y a eso se le suma la inmigración de las zonas de Venezuela. Y tenemos niños de todas las edades. ¿Desde qué edad, más o menos? ¿4 o 5 años? Hasta pelados que ya tienen 20, 22 años, tenemos aquí. ¿Por qué usted hace eso? ¿Lo hace por ayudar a la comunidad o por pasión? ¿Cuál es el fin? Pasión y ayudar a la comunidad. Yo también vivo en el sector. Y a mí me dieron la oportunidad. Y vi que afuera, de la comuna 15, que afuera de aquí del Valladito, del sector, hay muchas oportunidades. Entonces quiero mostrarle a ellos que hay más oportunidades que este espacio. Y que también aprovechar que muchos de ellos son atraídos por la delincuencia que hay en el sector, que es muy grande. Las bandas criminales, las bandas de microtráfico. Entonces los tengo ya cada tres horas diario. Y evito que ellos estén metidos en problemas o que la banda los cojan. Aquí en el club y aquí en los chicos que están aquí, no tengo solamente, no tengo muchos jugadores que a nivel internacional están preparados, están listos. Simplemente lo que nos falta es la oportunidad. Un chico si no está aquí, está en la calle. Si está en la calle, está con la banda o está con las drogas. Una de las dos, deporte, banda y droga. Entonces estamos seguros que si viene aquí un scout, va a salir contento. Sí, va a salir muy contento porque aquí hay muchos jóvenes que tienen mucho talento. Y la idea es que nos visiten, que nos vengan a conocer y que nos den esa gran oportunidad. No a mí, sino a mis chicos. A los chicos que trabajo día a día, que les den esta gran oportunidad de mostrarse, de que vean que si les dan la oportunidad, ellos lo van a aprovechar. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Eres bueno? ¿Cuál es el sueño? Ser futbolista. ¿Sí? ¿Aquí en Colombia o en Europa? Cualquiera. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper. ¿Tú? ¿Eres bueno? ¿Vas a jugar en Europa o no? Algún día. Hay que echarle mucho empeño. Eso es. Un momento. ¿Lo escuchan? Dale. Dale. ¡Vaca! ¡Venga! 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 ¡Dale! ¡Trabajo! ¡Vamos! Eso es, trabajo. Le va enseñando valores, que son muy importantes. Mira, mira de aquí. Mira de aquí. Qué locura. Se nos fue a otra película. Están así en el medio de las calles. Se drogan y ya está. Vienen de otras partes, como yo, a fumarnos un varetico, calmadamente, nada de problema. Pero no faltan los chicos malos que aparezcan. Entonces, apagan los inocentes, como todo. Como en todos los barrios malos. Hay mucha gente buena que paga. Literalmente un barrio en frontera. En frontera, aquí, sí. Y todo, como todo. Aquí se dice, lo menos de este pedazo para allá. Uno nos pasa, nosotros nos pasan. Están los de aquí, el A8, que los divide el A39. Los de allá con los de acá. Y si se encuentran, se agarran a piedra. Puros menores. Qué feo vivir así, ¿no? Siempre con miedo, con rabia, con tensión, con guerras. Es que no hay huellas de balas. A veces agarran allá balas y los tiros vienen y se vengan para acá. Desde allá. Si puede ser que se muera un niño que está jugando. Eso de acordarle a un mal, le dieron a una muda y le dieron un paletito de siete años. Jugando así en la calle normal. Dímelo, Sasa. Estamos activos. Estamos aquí. Todo esto es el castillo. La gente sabe que esto es el castillo. Estamos aquí en el Retiro. Antes era una zona que... Yo hace año no me podía parar aquí. No podía estar parado aquí. Aquí no está roncando, ¿me entiendes? Mira, lo podemos ya ver detrás que hay todas las ventanas rotas que pueden ser piedras como pueden ser también balas aquí, ahí. Aquí en Sasaña, pero en los tiros de acá del castillo se ve cuando la gente se agarra para acá para el callejón con la gente del otro lado de la 8 y acá las balas dan. Sí, porque hay fronteras invisibles, hemos dicho, ¿no? Sí, para acá está la Virgen. Claro. Para acá está la 8. Tú cruzas una calle y te encuentras con las personas de otra banda y ya se lian. Sí, literalmente para allá no podemos pasar a... por el video. Yo aquí estoy... No, estamos jugando. Bueno, vamos con Dios, exacto. Hemos comido en su casa antes. Su madre es una persona muy religiosa, me ha hablado de Dios, nos ha bendecido, entonces vamos a ver si salimos bien. Yo creo que sí, con la ayuda de Dios. Escucha, hemos hablado un poquito y tú también tienes una historia interesante. Sí, sí. Tú siempre has sido artista urbano o también has tenido un pasado un poco complicado. Pues la verdad, sí comencé en la calle, no se dejó llevar en el momento por la rebeldía, por las cosas del momento. Mala amistad, mala junta y pues uno se crece acá en estos barrios y es imposible no escaparse de la realidad. Porque la realidad acá lo que se vive es que acá hay mucha guerra, problemas de drogas, todas esas cosas y pues normal, la gente se va incintando, uno va creciendo, ¿me entiendes? La película y pues uno va creciendo y ya la gente de otras bandas y uno para otro lado y se van creando esos problemas así de barrio y digamos literalmente eso es una frontera total. Acá está la Virgen, es calentura, eso es el retiro, saben que no es fácil. Igual acá también tampoco es nada malo, dame un pedazo en este momento bien, gente llegando de trabajar, juiciosa, pero esto aquí en cualquier momento se puede activar el candeleo como es, si nos pillan los del otro lado nos prenden, eso es seguro, no le importa nada. lastimosamente ahí estábamos hablando con la gente, hubo un problema, hace días se metieron y le dispararon a una muda y a una niña va a las pérdidas de sus guerras y lo que pasa es que literalmente son una zona donde aquí se confrontan y se encuentran varias bandas al mismo tiempo, entonces una frontera invisible y el candeleo es grave. Esto acá es peligrosísimo. O sea, vos lo veas siempre tú tranquilos, pero esto por aquí es peligrosísimo. Hasta el candeleo más grave. Estos peligrosísimos peligrosos. Ey. Yo estamos aquí con una balacera. Una balacera. Aquí hay que estar con la cámara prendida que en cualquier momento deforman. Sí, porque además los callejones pequeñitos aquí si entran no salen. Sí, acá vamos. Hacen el color de hielo. ¿Qué, hermano? Están enfiarrados y todo, ¿sabes? Sí, le da la que te dice. A ver, pero te da. Ese es el problema. Explícame un poquito dónde estamos. A ver, yo literalmente cuando la gente sabía yo ir del Vallado, pero siempre hay una conexión acá con el Vergel porque el Vergel ha sido uno de los pocos barrios de respeto aquí en Cali. O sea, pueden hablar de muchos barrios Calentura y todo eso, pero el Vergel en el distrito es otra cosa y pues nada, acá nos encontramos justo en el Vergel, estamos acá con la gente activa, la gente real y ellos les cuentan cómo es la película. Eso es, estamos con la gente real y entonces les vamos haciendo dos preguntitas. Explícame un poco cómo se vive aquí. No, pues aquí se vive, no, pues si es tranquilo, para la vida aquí se vive relajado, pero ahora en el momento así las Calenturas de por aquí, que uno anda en la esquina, porque en cada esquina hay un enemigo. Está siendo un poco complicado grabar porque son muy cerrados, justamente, son zonas muy, muy peligrosas, aquí no se mete la tibu ni nada y bueno, se ve que se están un poco también molestando estos de atrás. Es complicado, es complicado. Pero bueno, seguimos. estamos en el barrio del Vergel. Es el barrio más caliente de Madrid. Es el barrio más caliente de Madrid. ¿Tú crees? Claro. Pero tú trabajas, eres una persona honesta. Sí, aquí es el barrio más caliente, más caliente. Claro. ¿Qué opciones tienen los jóvenes de aquí? ¿O trabajan o pandillas? Pandillas. Sí. Están puros caramelos, puros caramelos así como yo. ¿Te gusta vivir aquí o te gustaría cambiar? Ay, me gustaría cambiar. Vivir más tranquilo, ¿no? Sí, también, en otra parte. ¿Has visto cositas pasar por aquí? Sí, pero aquí hay mucho de todo, masacre, ¿no? Sí. No se puede hablar mucho, no se puede hablar mucho. Seguimos, buen trabajo. Chao. ¿Puedo preguntarte qué ha pasado ahí? Me caí en la bicicleta. Ah, vale, vale. ¿Y aquí también? ¿Ya te has caído muchas veces? Ando muy rápido y no freno y con las curvas y se me da ya en ti. Vale, vale, vale. Me raspo. Ok. ¿Es complicado para ti vivir aquí? ¿Te siento un poco inseguro o ya es tu casa y vienes tranquilo? Este es mi hogar. Claro. Yo crecí aquí y aquí muero. ¿Usted ha sido pandillero toda la vida? ¿Cómo es la vida de un pandillero? Pues la vida de un pandillero, drogas, cárcel, entierros, amigos, traiciones, de todo. Usted no puede confiar ni en su madre porque un madre porno es lo que lo maten lo entrega y a la cárcel a mí pasó. ¿Su madre fue la persona que lo entregó? Para que no me mataran. Ah, bueno. Podemos decir que le ha hecho un favor. Me hizo un favor porque no destruyera. ¿Por qué empezaste con esa vida? ¿No había otra opción o te gustaba? Lo que pasa es que uno de menor uno a veces no piensa. Si ahora no pienso imagínate, menor menos. Claro. Yo no pensaba. Yo metí drogas, bazookas, metí 37 años. Guau. Y un día para otro dije no más y no más. Me gusta el trago, el andar con los menores. Hoy el más mayor que mantiene con los menores. Y he visto, en este barrio he ido por allá unos 150 entierros. ¿Qué ha matado por ahí cuatro? En este pedacito. Me conocí hasta el viento. ¿Sí? Todo el mundo me respeta porque yo me gano el respeto respetando a todo el mundo. ¿Y siempre ha sido así? ¿Siempre te has ganado respetando o también intimidando? He estado cinco ese en la cárcel. ¿Siempre en Colombia? Sí, claro. Siempre los ganas son aquí en Colombia. ¿Cómo es la experiencia en la cárcel? La experiencia en la cárcel es como en la calle. Usted tiene que saber vivir, respetar para que te respete. Me tocó pelear. Hace muchos años en la cárcel de Villanueva me apuñalé a una avalancha que hubo. Entonces, si alguien por aquí tiene historias para contar. Yo a todos estos menores lo he visto en Nueva Rica y la mamá de todos. A todos los distingo en toda la vida. Me respetan porque los respeto. ¿Pero qué consejo le das a los jóvenes de ser pandillero que es una buena vida o de hacer otra cosa? No, es lo peor. Lo peor porque a quien usted más perjudica sabe quién es a su familia. No hay madre que el hijo esté en la calle. Mi mamá no dormía. ¿Qué te parece? Sufren, lloran todos los días. Muchas veces cuando yo entraba a las 3, 4 de la mañana por aquí eran balaceras para balaceras para acá y yo dormía en la piecita y allá miraba y decía gracias Padre Santo porque mi hijo ya está durmiendo porque esto por aquí todos los fines de semana 4, 5, 6, 9. Si pudieras volver atrás en el tiempo ¿qué cambiarías? Todo. Toda mi vida porque ha sido prácticamente un fracaso. 5 veces en la cárcel drogas muertos. Has perdido muchos años de tu vida ahí metido. Todos. Vea. Lo peor es la dictadura. Yo le aconsejo a los menores que están ahora que estudien y usted con el estudio mucha gente que no hagan sufrir sus papás su mamá sus hermanos porque es que la droga es lo que lo quiera. ¿Usted cree que yo le hago una pregunta ¿por qué el mundo está así? Los valores creo de la familia. No. El mundo lo tiene así analice usted. Si no era droga lo menores no robaran para drogarse. Es verdad. Pero este mundo lo tiene volteado la droga en narcotráfico. ¿Qué más? Las guerrillas que hay en nuestro país ¿por qué secuestran gente? Porque como yo tengo y me gusta la vida fácil pues yo te secuestro. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo te secuestro. ¿No te parece absurdo hacer tanto daño a una persona a otra vida humana solo por droga o dinero? Me parece, ¿sabes? Lo peor. Lo peor. ¿Qué hay? ¿Puede entrar la policía aquí? Sí, ellos pasan. Normal, hacen su requisa. Todo normal. ¿Os paran a vosotros todo el rato? No, sí, ahí los parás cuando uno mantiene ahí que ellos como no les gusta a ellos en la esquina nomás los quitan y ya no más. Y los asaran cuando los pillan con el taquilleo en el taquilleo en el rindo. Ellos andan con los bolsillos. Ah, entonces no andan pelados. Pero cuando una vez vinimos de un entierro de un menor y ellos llegaron a atropellar aquí a tumbar las motos. Tumbaron las motos de los que veníamos del entierro y le pegaron un tiro. ¿Y la policía misma tumbó la moto de la gente? ¿Por qué? La policía literalmente porque por aquí los menores estaban oyendo música que estábamos tomando. Entonces sacó el pelado que trabaja en la esquina a Lucho y el ojón le decimos. Y el policía sacó fuera el arma de él sacó una traumática y le pegó un tiro. Y de esa casa que usted ve allá les quemaron unos 30 tiros la policía y salió corriendo. ¡Caca, yo sabe! Le dio miedo. ¡Yo sabe! Porque todos los menores le decían esto fue peón. Donde hubiera usted con eso lo hubiera firmado más que en la vida real. Corrían y gritaban. Dejaron las motos. Es que los policías son abusivos. Acá son abusivos. Son pasantes. No es que uno quiera hacer grosero pero tienen que pasarle. Mira, yo vivo acá. Los menores vivimos en este pedazo. Tenemos enemigos por todas puntas. Y estamos jugando a un juego que es sano y no nos pueden aquí chique, ábrase. Y lo único que sí abren son los baricas. Correcto. Con otro hombre y los menores son hombres. Y uno no puede jugar dado que ábrase. Un policía llega con decencia. ¿Por qué? Entonces, ¿para dónde nos vamos? Seguimos aquí. Claro. ¿Esta es vuestra casa? Claro. ¿Por qué? Me está diciendo que me quieren entrar de mi casa. En toda Colombia uno tiene sus esquinas. Entonces, yo me voy para allá para que me maten y aquí la policía es muy arbitraria. ¿Cómo? ¿Tocó un piso y todo? ¿Dónde paso? ¿Dónde paso? ¿Dónde paso? ¿Dónde paso? decir yo me hay 40 años atrás porque soy yo el pandillero tengo 54 anteriormente las peleas eran a cuchillo piedra un otro es galla contra galla de entrenos y de verdad para moverte rápido vale nosotros tenemos un problema con los que siempre han sido enemigos que eran los carrangueros y eso las peleas eran piedra ahorita no ahorita que quedamos no vamos no se lo den es mala de una vez van a escondir y sáquelo y sáquelo aquí en colombia si usted no ha sido para matar nació para que lo mate tú has tenido que matar a alguien claro que se siente cuando matas a alguien que ha sentido uno no siente nada sí hay un cambio entre no haber matado a nadie y el primero en plan cambia tu vida cambia tu visión haya un antes y un después eso después de que usted el primero y le toca dos tres cuatro grupos ilegales en grupos ilegales estuve yo que quiere ser grupo ilegal una pandilla o son otra cosa guerrilla paramilitares va a crinos con las hecho todo pues hombre es verdad que los paramilitares son más fuertes de los pandilleros porque tienen armas más grandes tienen tanque tienen todo eso ya es otra cosa son militares a otro nivel ya donde los encontramos encontramos acá en el castillo papi ustedes saben el vallado me dijeron que pasan cositas por aquí me podéis contar algo alguna historia de vida bueno acá no me puedo hablar mucho con los pareceros que estamos acá porque pues vos sabes que los códigos son uno solo y la calle una sola me entender hay que respetar pero que te puedo decir acá no acá la gente que está la gente que manda y que está mandando y va a mandar el pedacito ahorita en este momento anda un poquito agitoso por cosas que no se pueden decir pero nada acá la gente para firme la gente es de años este parque siempre ha sido de la gente pues de por sí este parque siempre lo han querido coger pero no van a poder o sea este parque es un parque diferente esto es algo que aquí manejamos un control que es muy diferente a otros controles acá no peleamos droga acá no peleamos nada acá lo que peleamos sinceramente es la lealtad y lo real y respetar a la gente si la pilla entonces por eso son las guerras y por eso es que vienen tantos conflictos entre uno y otro porque pues igual nadie es traído de nadie entonces o sea que igual si quiere venir aquí otra banda y controlar aquí el parque como evitáis eso como se hace ahí es difícil ahí es difícil porque primero hay que hablar y a ver qué teclas hay es que se están moviendo porque pues igual lo que todo se mueve es con teclas entonces hoy en día las teclas y el que más tenga cola es el que está piloteando ahora entonces qué quiere decir con teclas pues teclas es de que por ejemplo gente por afuera mucha gente por fuera que igual no están metidos aquí ni mantienen metido aquí pero hay mucha gente por fuera que igual ellos son los que hablan ellos son los que dicen ellos son los que son los que hablan por toda la gente igualmente por aquí en el parque y a donde sea mano están son ellos estarías dispuesto a matar para defender esta zona pues ya lo hicimos en unos tiempos lo hicimos en unos tiempos una guerra por eso mismo con mucha gente de barrios alrededores pero hasta ahora nunca no han podido pilotear el parque nadie de otra gente hasta ahora nadie entonces aquí estamos igual la idea ahorita que volvemos en no volver a poder lucha con nadie sino simplemente que sepan que hay un control donde no van a coger parque ni va a haber más guerra si ellos no la quieren porque pues si ellos ya la quieren ya las cosas se vuelven otra vez de otro te gustaría la paz y obvio nos gustaría que se relajara todo que todo se calme que igual cada cual pueda convivir en su pedazo tranquilamente un cuerito más bojado de un orgánico para que es que voy hay que probar la experiencia y aquí la primera vez que lo veo sin nada sin filtro primera vez bien fumado de marruecos fumado de nueva york que fuimos por ahí por allá nunca he visto a nadie fumar así no solo sí por qué poner el filtro funciona igual te comes un poco de hierba pero funciona igual es mucho más suave ya no pega en la garganta y nada una de las historias más increíble que escuchado en mi vida en mi vida es una película de netflix tu vida cuéntame un poco bueno yo me fui hace muchos años para el puto mayo allá me fue a trabajar administrar un chongo que es un chongo un chongo donde trabajan las niñas un puto ya de mucho charo vale entonces duré un año la administraba y conocí un cliente la gente iba acá ocho días y entonces siempre tomaba una caneca un día llegó y me ofreció una caneca yo sé que es una caneca para los amigos de españa media caneca de rono de agua riente vale una botellita pequeñita vale entonces yo no sé yo pregunto a ver te le pregunté a mi jefa me dijo que sí me la comencé a tomar con él en tal una en tal una amistad con él pasa el tiempo el tiempo prácticamente como a los seis meses pues ya viendo pues todo lo que es y me dice me negra te va a proponer un negocio y yo qué y me dice no es poniendo que se viaje conmigo para que usted vea cómo es la situación a ver si se anima yo me fui con él hasta puerto asís entonces puerto asís era una zona de mar aquí de colombia supongo no? en una zona en el putumayo una zona roja vale allá también ahí está la guerrilla roban gasolina hacía muchas 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 rampetas con la con la gasolina demasiadas hacían paros y cuando los paros robaban demasiada gasolina cogían las tanquetas los los caminos que transportaba la gasolina se los robaban entonces era una situación bastante difícil pues poder llegar hasta allá la travesía que nos hizo pasábamos igual pues como era una persona conocida entonces llegamos hasta puerto asís conocí una gente de allá unos superiores de él que trabajaban con él en la organización que él tenía porque él era muy importante en un rango muy importante en algo muy público en algo muy público entonces un trabajo legal un trabajo legal un trabajo legal podía ser marina, exército, policía, algo así algo así sí, podía variar entonces para no decir que hacía exactamente exactamente era algo de este estilo exactamente como para protegerlo un poco vale entonces ya estando él ahí él tiene su organización en la cual él entabla ciertas relaciones con la guerrilla entonces comenzamos a trabajar con ellos y ahí es donde dentro mi función como tal que era no, espera, espera, espera relación con la guerrilla qué quiere decir, explícame cómo era la relación comenzaron a hacer negocios la relación en cuestión de llevar armamentos, de hacer intercambios entonces una institución legal vende armas a los pandilleros, a los guerrilleros no, 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 no alguien que estaba legal tenía su organización oscura claro interna bajo cuerda con el guerrilla entonces se encargaba de venderle armamentos armamentos granadas, munición, de todo entonces hacían intercambios con coca también y facilitaban el traslado de la coca viajamos a Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, por todo el Amazonas somos en el Amazonas transportando entonces ¿cómo te movías? ¿cómo transportabas? en lancha en lancha entonces era en lancha, andábamos con dos apoyos y el lanchero pasábamos la droga espera, pero explícame este proceso, en plan era de noche, era de día, ¿cómo pasabas la droga? era de noche porque es más fácil transportar y menos se logra ubicar la lancha hay horarios estratégicos donde se debe transportar para poder que no lo coja el radar o quedarse quieto y hacer que uno está pescando igual tú comunicabas con las personas que te estaban esperando claro, porque utilizábamos un avantero vale, que son teléfonos satelitales en ese tiempo eran el avantero en ocasiones nos encontrábamos en puntos muertos nos cambiábamos de lancha y cada quien seguía su rumbo ¿y tú transportabas bolsas de dinero o bolsas de droga? las dos hacíamos los intercambios eran costales entonces al contar el dinero no teníamos necesidad de contar lo que se pesaba y con el peso se sabía era tanto dinero que no te daba tiempo de contar lo pesas son 20 kilos y ya está y ahí ya saben cuánto hay con cuánta numeración viene cada costal y listo entonces ibas por ejemplo con la droga y volvías con el dinero y volvía hacíamos una ruta hay veces había que transportar poco pero siempre se trataba de hacer un transporte por lancha vale ya dime un poco las sensaciones la primera vez que tuviste que meterte en una lancha ¿cómo fue? no la adrenalina es estar en medio de la nada entendí que el mar se lo puede devorar a uno claro claro esa es la adrenalina que uno vive o cuando uno sube por río el río también cuando está alborotado es pesado se voltean las lanchas se han volteado amigos llegaron a haber varias perdidas no siempre se lograba coronar cuando había que subir por los ríos muchos de tus compañeros han muerto ahí transportando sí sí hubo mucha gente que falleció y esta era la única manera de transportar la lancha o había también no sé en el medio de... me dijiste de la Amazonia no sé si era siempre en lancha o... siempre era en lancha lo imposible en lancha porque es menos... menos viable de que vean que es lo que uno lleva porque puede aparentar que están pescando y como es una lancha en el medio de la Amazonia se ve de todo o... hermoso, hermoso es algo fantástico ¿sí? sí es algo que no se puede capturar porque no podíamos tener ningún teléfono y los teléfono jamantel en ese tiempo no tenía cámara claro entonces no, no se podía como apreciar la belleza que tenemos en realidad bueno... animales, ¿síste de todo? de todo, cocodrilos, anacondas, sapos los delfines, delfines rosados espectaculares muy bonitos así que tuvimos la oportunidad de ver uno de miles, de miles porque es difícil porque ya están en peligro de extensión ¿entonces hacías mucha plata en esa época? sí se logró hacer, se logró hacer sí tiene que compensar el riesgo sí, hay frutos gracias porque si no, no compensa exacto gracias a Dios hay frutos se hizo cositas buenas y ahí las tenemos que es lo importante ¿cuándo cambió todo? ¿cuándo decidiste y ya está? ¿estabas tú cansada o no sé? me hicieron decidir te obligaron sí, eso fue la fuerza ¿qué pasó? sale, sale, sale bueno pues en ese tiempo pues las cosas pasan por algo mi abuela estaba enferma yo estaba ya próxima a viajar pero pues no tenía pues como mucho afán llegaron unos compañeros de trabajo normal, llegaron un pico caleña ¿cómo vas? ¿cómo estás? no, bien, tal, tal, tal no, no, una canequita de rojo te las puse tal, tal, tal comenzamos a hablar al rato me dicen ve, ¿y cuándo te vas? ¿cuándo vas a viajar o qué? ¿cuándo vas para Cali? y yo no, pues no sé yo creo que entre 15 días porque tengo un mitad enferma ah bueno, quedaron ahí seguí atendiendo cuando volvieron me dicen venga y yo te bajo lo que pasa es que necesitamos que ustedes vayan ¿cómo así? ¿por qué? no, lo que pasa es que la investigación está fulano está sultano y de la parte alta está sultano y sultano y fulano y fulano no, pues ellos van a ser cantado en la vuelta porque el ojo está caliente yo, ah bueno pues entonces yo me voy dentro de 15 días no, tenemos que vayan allá yo, ¿cómo así? yo, no yo no tengo plata tenemos que vayan así o así tenemos que vayan mañana mismo yo no tengo plata hay que ver un millón de pesos para que vayan un millón y vete ya pero ¿por qué? ¿tú conocías demasiados secretos para quedarte? pues las rutas claro ¿sabías demasiadas cosas? pero no era más fácil matarte o no querían exacto, exacto o sea, de pronto la manera de sernida con ellos porque ellos perfectamente me habían podido matar y ya ¿cómo fue el trayecto de aquí a tu casa? o sea, de allá a tu casa no, ellos me dicen ellos me dicen ellos me dicen tienes que salir mañana a las 6 de la mañana porque fulano insulta no te van a sacar bueno, yo no tengo plata me dan el millón de pesos yo llamo a mi jefa que estaba en pasto le digo jefa, tengo que dejar ¿cuándo vas? mañana no, ella pegó el grito del cielo entonces pues ubicó quien me logrará reemplazar tata, gracias a Dios pues todo se dio a las 6 de la mañana yo estaba en la terminal en lo que yo llegaba a la terminal me bajó normal yo sentía que todo el mundo me miraba y yo ya había visto cierta gente que sabía que camellaba con nosotros y estaba ahí mirando si yo llegaba o no llegaba cuando yo no llegué a mí me pelan yo creo yo creo que a mí me dan fue esa opción o se va o la matamos claro cierto entonces me monto saliendo de Mocoa se montan los dos personajes yo dije pues aquí fui me van a bajar o algo me quedaron mirando me hicieron cara papá volvió y me bajaron y seguimos nosotros tenemos que pasar por el Páramo el Páramo es una guerrillera que es como una montaña o montaña si es casi como dos horas en montaña no hay ley ahí bueno ley o es una ley de pronto ahora los militares pero bueno ese día había militares porque nos balaron los militares yo estaba con cucurillo porque estaba re asustada porque la cabeza a cabeza pues tenía mucha influencia en los altos mandos entonces de pronto me dejaban por allá o algo normal me hicieron desapar la maleta todo nada no había nada se guardó todo y arrancamos yo llegué a mi casa yo le daba picos a mi casa al suelo de mi casa yo no yo no besaste el suelo dice es imposible que sigo viva total yo venía con un palo de presión impresionante literal ¿volverías a esta vida? no la tranquilidad no tiene precio la tranquilidad no tiene precio